Hey canal y nosotros somos Happy Corner SB y sean bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno amigos el día de hoy nos hemos venido para la cuelta el festival de la pupusa vamos a ver si nos regalan pupusas dicen que hacen una así bien grande y que la reparten estaban diciendo que si vos das un sobrecito de magi te dan una pupusa gratis no pero no es un sobre te van a quitar como 100 sobres por una pupusa así que nos hemos venido acá al festival de la pupusa tenemos entendido que van a ver este grupo no sé qué dijeron la sonora dinamita Anuel Molina Anuel AA la Karol G Ozuna dijo que iba a venir yo ya hablé con Karol G pero me dijo que no, que era falso y también que era falso que anda con Cocolito es lo que yo creí que era verdad yo lo publique ahí así que amigos vamos al recorrido y les vamos a enseñar aquí como va a estar el ambiente los cocos te viste los cocos que paja así que sigan viendo el vídeo y síganos los buenos los cocos ¿Te vas a comprar algo ahí? No, no tienen de los camiones. Veranillo, cadenas... Es que mirar me dijeron, si quieres comprar joyería de oro, andate a la puta. No jodas. No, pero ahí puedes encontrar la... No, es que a mi me gustan de las que tienen así... Para que no te de ojo. Para que no me de ojo. ¿De qué? Del chiquito, ajá, de ese. Pues es, no me de ojo. El mejor lugar para encontrar a los amadores de la bar es donde voy. Me y mis amigos, a la mesa, haciendo las chicas, Se quedan rápido y se quedan muy lentos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te necesito un renguevo, eh hora, para levantar esa onda. Pero, mira, a qué horas empiezan. No sé, madre. restan las cuatro personas de tu amigo hasta la próxima vida hasta la próxima temporada en un juramento estamos viendo que Nelson quiere comprar la crema de piernas cansadas que estoy cansado ya WUE ¿Cansado de qué? de caminar acá mas dicen eso si le compraron la crema de piernas cansadas hambre caminas no has caminado nada y querés una para las piernas cansadas que nos des chineado y se la compre todavía y bueno amigos le contamos de que estamos en la espera de la pupusa que hagan la grande porque bien tarde la van a hacerse pero igual van a ver las tomas allí de cuando lo están haciendo además también van a hacer un comedor de pupusa 200 dólares van a dar el ganador lo estoy pensando que no he desayunado no he almorzado para ver qué onda pero si me animo pues ahí lo van a dar en el vídeo si no pues pero vamos a estén pendientes y sigan viendo el vídeo estaba cansada y dijo me voy a dormir lo que pasa es que está ahorita echando ahí pupusa porque le quiere llevar a la mamá y a la familia hija no seas así vos tampoco venite ya mónica benítez dónde estás yo creo que está haciendo reportaje porque tampoco veo a nuestro buen amigo póngame música mi querido capicundia no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!